A ver, si le aviento esto se rompe, unas bombitas, mira cuanta granada tiene el Chewbacca en sus bolsas Hola, como están habitantes del planeta gamer, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Lego Star Wars The Force Awakens y tirando granadas, continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¿En qué nos quedamos en el episodio anterior? Pues bueno, escapamos en el halcón milenario de una bola de matones Que querían, obviamente, si eran matones, pues querían matarnos, así que nada, vamos a continuar la historia aquí Continuar historia, uh, uh, ¿ahora dónde tengo que ir? Mapa galáctico, aquí está Yaku, aquí está Endor Ah, esta flechita dice que tenemos que llegar a Tokodana, a Takodana, Takodana, muy bien Bueno, si dice que tengo que ir hacia allá, pues hacia allá vamos, capítulo 5, castillo de más Eh, ¿jugar? Pues sí, si es parte de la historia quiero jugar ¿Con qué... fugitivos, eh? La primera orden quiere el mapa, Fina está con la resistencia, yo soy una carroñera Veamos qué tienes No está completo, solo es una parte Desde que Luke desapareció, lo han estado buscando ¿Por qué se fue? Entrenaba a una nueva generación de Jedi Un chico sorprendí, se volvió en su contra y lo destruyó todo Los Jedi eran reales La fuerza en los Jedi, es cierto Todo eso, esta es la parada No sabía que hubiera tanto verde en toda la galaxia Pues no, vivías en un desierto, mona ¿Qué vas a saber de esas cosas? Si nunca te saqueron de cementerio Ay, yo sí quería la galleta Tengo hambre Cállate, tú no tienes derecho de opinar Muérete, anda Muérete Muérete Todos diciendo cosas que no debes Si lo vimos en el escáner La primera orden también ¡Ah, caray! ¿Esto de dónde salieron? Arañas, ¿qué es eso? Hace miles de años Creo que tengo que... Matarlas Vieron que decía tres de... No sé qué A lo mejor están por aquí escondidas Y las tengo que matar ¡Oye, ya tiene pistola la mona! Así se quedó con la pistola que le dio el Han Solo Yo pensé que nada más se la había dado simbólicamente Pero... Al parecer no Es cierto Tengo una pistola Y ahora puedo disparar, obviamente Y puedo defenderme mejor de lo que lo hacía antes ¡Gracias, Han Solo! ¿Cómo te lo agradezco? ¿Metiéndote unos palazos? Bueno Bueno, me gusta agradecer así Soy buen agradeciendo así las cosas Hola ¿Eres bueno? Sí, creo que sí es bueno Estuve a punto de meterle un plomazo Pero no Al parecer es buena gente el robot este Aquí están, mira Estos son los que... Puedo montarlos Según lo que veo aquí Ah, no No es cierto, olvídenlo Cinco de nueve Seis de nueve ¿Y dónde están los demás? Seis de nueve Seis de nueve Veamos Busquemos, busquemos Tengo ganas de conseguirlos A todos esos Aunque ya saben Que cuando estoy grabando Una serie de un juego No me gusta entretenerme Buscando coleccionables Y eso lo hago después Cuando ya lo paso Por segunda vez el juego ¿No? Por lo pronto Vamos a romper todo esto ¡Todo! ¿Hola? ¿Y ese quién es? No lo conozco ese mono ¿Alguien conoce al gorilota ese? Pero la puedes despertar Bajo tu propio riesgo ¿Sabes? O sea, de que puedes Puedes Pero ya tú sabrás Puedes perder tus miembros En el intento Este árbol no se rompe Creo Y sigamos rompiendo 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 A ver si salen Los últimos canguritos Que faltaban Y eran estos Nueve de nueve Listo Conseguido Bien Ese es el único Coleccionable Que voy a juntar En este episodio Se los prometo Se los prometo A partir de aquí Ya voy a empezar a jugar Como se debe Vamos a sacar Nuestros binoculares O sea, al decir Jugar como se debe Me refiero a A enfocarme más A la historia Y no entretenerme En buscar Otras Otras cosas ¿No? Fin, te toca Jálale ahí Por favor Gracias Qué amable Eres Sí, no se despertó Con ese ruido Se ve que tiene El sueño pesado Ay, mira Otra cosa de estas Bueno Dije que iba a ser El último coleccionable Que iba a buscar Pero no fue El último Que conseguí Me conseguí otro Y para esto Necesito a BB8 Creo ¿Sí? BB, métele potencia Métele potencia BB Ahí, ahí Justo Ahí mero Ahí mero Ahí madre Y es un talador De árboles O algo por el estilo Ajá Ajá Es un agitador De árboles En realidad Y eso Pues Hasta que salgan Hasta que sacan Algo que realmente Sí existe Los agitadores De árboles Pues Pues sí Son reales Los usan Para sacar Las manzanas Las naranjas Y las nueces De los árboles Para quitarle Los frutos Más rápido A ver Necesito aquí A la muchacha 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 Que la fregada ¿Cómo? Me choca Que no seleccione A quien debe Ahí Trepas 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 ¿Y aquí qué hay? No me digas Que otro coleccionable ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡Válgame! Cuando no tengo ganas De conseguir coleccionables Es cuando más salen Y con esto Voy a ensamblar La manguera Al parecer Aquí ya le echo agua Y creo que con esto Esto ya funcionaría Vamos a sacar A BB-8 Para que le dé energía A la pistola de agua Dale 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 Pura potencia Pura potencia eléctrica ¡Ah! Lo despertamos Pobre tipo Y del puro coraje Nos abrió La puerta Que extraño No recuerdo Esta parte De la película Pero bueno Más no es fácil De tratar Así que Déjenme hablar A mí Y lo que sea Que hagan No miren ¿A qué? A nada Ah sí Tan violentos Están en este lugar Que no podemos Voltear a ver A nada Miren Si se dan cuenta De aquel lado No sé si se alcanza A ver Pero allá A la izquierda Arriba Hay otro coleccionable De esos Pero bueno Ese ya no me voy A entretener Buscando Cómo se consigue Entremos aquí Están en la pachanga Míralos Su heladote Jugando fichas Este Su aspiradora Tan solo Vaya Hey Más Asumo que necesitas algo Urgente Más Necesito que le envieses De droide a Leia No Hace demasiado tiempo Que huyes De esta lucha ¿Qué lucha? Contra el lado oscuro Durante años Vi como el mal Tomaba muchas formas Los Sith El imperio Ahora es La primera orden No hay lucha Contra la primera orden No una que ganemos Tenemos que irnos ya Besa a esos dos Intercambian trabajo Por transporte Al borde exterior Ahí Podrás desaparecer No soy de la resistencia No soy un héroe Ah que barbaridad Que decepción No es de la resistencia Apenas que se la vaya creído La muchacha A ver ¿Qué es lo que se supone Debo hacer aquí? Ir a hablar Con los tipos estos Creo que si Primero hablar con este Hola Me atrevo a decir Que podría darle A un fúbelo De Wookie No es que quiera No le gustaría ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Que tengo que dispararle Estas cosas? ¿Qué? Creo que si Se trata de dispararle Estas cosas Y luego a esta Y luego a esa Bien Y luego a esa Ah Tengo que darle Un límite de tiempo Mira Que bonito Que bonito Un juego de disparos Te digo que este juego De Lego Tiene de todo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bien, bien, bien Bien, bien, bien 10 de 10 Nada mal No estuvo mal Ven Mi tripulación Y yo quizás Tengamos trabajo Para ti Esa parte la leí Para los que les da huevo A leer Esos que no Definitivamente no No se les da La lectura Porque luego Cuando los juegos Están subtitulados Y están en inglés Me dicen Épsilon Lee los subtítulos Porque me da Flojera leer Bueno Pues para ti Querido amigo Que te da huevo Al leer Te leo Los subtítulos Ahora Vemos esto Vemos esto Si que Estoy haciendo destrozos A la propiedad De así que te valga ¿No? Así que te valga Mono Y si se puso violento ¿Vieron? Que si se puso violento Y me empezó a sonar ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Un pollo ruchizado? No, no, no Al grandote No te le arrimes No me lo puedo arrimar Al grandote ¿Y estas cosas ¿Qué son? Parecen... Este... ¿Cómo se llaman? Gollums Así como diciendo Mi precioso Quiero Mi precioso Ah Mi precioso No te metas Con mi precioso Ajá Aquí está el punto indicado Necesito a Bibi 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 Bien Tú eres acá El chido de la energía Así que Clávale tu Cordoncito ¿Sí? Señores ¿Escucharon bien? Bibi Le clava Su Cordoncito Se enciende la chimenea Creo ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de...? A ver No entiendo la lógica De que salen unas piezas aquí Y me sirven para ensamblar algo Que tal vez no tenga mucho sentido Pero es para alcanzar esa cosa Ok Ok Eran para alcanzar esa cosa Ahora Ensamblamos otro de este lado Que es para soplarle Mira Es para soplarle Soplarle al fuego Soplarle al fuego Para que se cocine el pollo rostizado Para que se rostice más bien el pollo ¿No? Sí, obvio Para que se rostice el pollo Y estos locos me dejen pasar ¡Eso! ¡Destrípenselo! ¡Ah! Me despejaron la zona Y tengo que romper la mesa A ver ¿Por qué los monos de Lego Son felices Destrozando la propiedad de otros? No entiendo la lógica Pareciera que Viven eso A eso se dedica Destruí la mesa Y se suponía que la mesa Debía tener algo Pero no tenía nada ¡Hola! ¿Me das tu taza? ¡Ah, no! De hecho la taza que necesito es roja ¡Ya te dije! No podré servir más café Hasta que el equipo de reparación Lo arregle ¡Yo lo arreglo! ¿Y ahora? ¿Quién podrá arreglarlo? ¡Yo! Necesito tu palo, niña Necesito tu palo, niña ¡Clávaselo ahí! ¡Y empújale! ¡Bien! Y una vez que la empujamos Ahora, BB-8 Tienes que Meterte Por esa rendija Salir por dentro Y reparar la cafetera Cosa extraña Lo sé Pero tiene que repararla A ver ¿De esto de qué se trata? Ah, ok Es darle vuelta Darle vuelta Darle vuelta nuevamente Y a esto Así, creo Creo, ¿no? Pasa el café Pasa el café Pasa el café Y creo que sí Así era ¡Sálgame! Es un master Ese BB-8 Para reparar las cosas, ¿eh? ¡Másala! ¡Ay, genial! Ahora también piensa Por sí misma Lo último que necesito Es una cafetera sensible Lo siento, pero ese Ya de por sí es malo Que el ducto de la basura Me responda Ese no es asunto mío Y ahora ¿Por qué hice eso? En primer lugar No entiendo ¿Por qué carajos hice eso? Ah, ok Ahí está Tapamos ¡Oigan! ¡Está reparada! Siempre dije Que no hay nada Que no se arregle Si uno lo ignora Lo suficiente Vengan por sus bebidas Señores Pues ya tengo un café ¿Y ahora qué? O sea, De ser el camino Seguido Unos minutos ¿Quién es la chica? Pues que te valga, ¿no? No seas chismosa Avisa la resistencia El droide perdido Está aquí Informa a la primera orden Encontré al droide Válgame De los dos bandos Avisándoles Y chismorreándoles A todos De que el droide Está aquí En el truco ¡Rompo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Pobre robocito! ¡Perdón, robot! Pues sin querer Yo nada más Lo estaba haciendo acá Casual Lo que hace es casualmente En Lego Romper cosas Bueno, BB-8 ¡Córrele! ¿Por qué no corre esta mona? ¿Tiene miedo de algo? Y no sé de qué Sé que no estoy agarrando A los Legos Pero ya expliqué Por qué razón No lo hago Voy a seguir avanzando Hasta el fondo Del paciente ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Ustedes de dónde salieron Perritos? ¡No! 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 ¡Perro malo! ¡No! ¡No debes! Aquí necesito ¡Ah! No, pues tengo pistola De hecho Uno, dos Y... ¿Ensambla? Ensambla Bien Algo para que BB-8 Le meta energía O más bien Para que le dé vuelta Ok Bien Y tú pasas Muchacha Y el pobrecito De BB-8 Híjole Ya se quedó De aquel lado Ni modo BB-8 Solo eres una herramienta Que utilizo Cuando me conviene Y cuando no Pues te abandona No, no, no Es cierto No estoy jugando Ahorita te Ahorita te abro la puerta No te creas Y se fijaron Como luego Luego empezó A reclamar Acá de ¡Ey! ¡No sé eso sí! ¡Ábreme! Pero nada más Estoy bromeando BB-8 No te voy a abandonar No soy tan mala onda Y ahora ¿Puedes abrir esa puerta? ¿Cierto? BB tiene que hackearle Bien Es un experto en esas cosas Así que no pasa nada Hackeale Mi BB Así Así Bien Va una Y Van dos ¡Ah! Este sí tiene tres Bien ¡Vaya! Hasta que salió Uno de tres partes No había salido Uno de tres partes Desde el primer episodio Se abre la puerta Se abre la puerta Hasta lianas tiene Y todo como Que ya en muchos años No habían venido a este lugar Muchos, muchos años No habían venido A este sitio BB, camírale rápido Eres una pelota Solo son droides viejos No volveremos atrás Droides a reparar localizados Aunque Podrían convencerme ¿Y si los mato? ¿Y si los destruyo? Más fácil, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Más droides? No, no es cierto No es cierto No estás ayudando No estás ayudando Rodone No estás ayudando Creo que tenemos que ir por ahí ¿Sabes cómo abrirlo? Yo sí Le clavo el palote Y ahora sí Le damos vuelta Así es como se abre este asunto Ya tengo la energía al máximo Eso significa que puedo hacer Mi combo ultra Super duper ¿Y qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No entiendo ¿Y si le doy más vuelta? Ah, ya, ya, ya Ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo No, no, no Espérate, espérate, espérate Ya lo entendí Cuando los zapachurras Están en color rojo Se bloquean Eso significa que Si ahorita los pongo Los dos en color verde Ahora sí van a girar a la par Y lo único que tengo que hacer Es hacerlos Que los dos estén volteando Hacia mí Y problema solucionado Gírale uno más Gírale uno más Y con eso No, de hecho faltan dos Dos giros más Y estará listo Con eso se abre la puerta Muy bien Muy bien Listo, Vivi Ya descubrí Cómo funciona esta cosa No le había entendido Pero ya Ábrele Y puerta abierta Oh, y aquí te ocupo a ti, Vivi Dale Energía O sea, aparte de todo Necesita energía eléctrica esta cosa La puedes ver así como de antaño Que es bien vieja Como Como que no existía Ni la electricidad Pero no Resulta que la cochinada esta Sí necesita electricidad Para abrirse Yo te protejo, Vivi Te protejo Bien Necesito un corazón Otro corazón Bien Ahora 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 Aquí qué Tengo que abrir esa puerta Del centro Y tengo que ayudarme Tengo que escalar por un montón de lugares Ok Pues lo primero que hay que hacer Está incorrecto Es romper esto ¿Cuál símbolo? ¿Cuál símbolo? Yo no vi nada ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, niña? Si yo no vi nada A ver, así Si pongo esto acá Y luego Me voy para acá Creo que le tienes que dar vuelta a Vivi Faltan algunas piezas del mecanismo Deben de estar por aquí En algún lugar Entonces lo voy a desarmar Y voy a armar el de este lado Que tal vez este sí me sirva Este es un trampolín Vas Vas ¿Qué? ¿Por qué? Me dice que presione Y Pero no estoy seguro De por qué ¡Oh! Ya entiendo Esto se sube Así Y luego ya que estoy allá Ahora sí Brincas, niña Brincas Hasta este punto Luego te cuelgas Por acá ¡Ay! Me dejé caer Qué tonto A ver Hay una cosa Que no entiendo Si aquí tengo unas escaleras ¿Por qué carajos Están estos de acá? ¿Los tengo que girar? ¿Yo acaso? No, pues es que de hecho Si yo los giro No pasa nada Así que me cuelgo de este lado Ok Hasta aquí Estamos bien Aquí regresamos con Vivi Para que le dé vuelta Pero creo que hacia el otro lado Y él se encarga De que yo baje Y ya que estoy aquí abajo Otra vez regreso con la niña Paso Y caigo de este lado Y se despliega otra escalera Ah, ok Ah, es que la escalera Estaba cerrada Hasta que entré A aquel lugar Fue cuando se desplegó La escalera En realidad ¡Eh, cállate, mona! No te me bugues Ahorita, por favor Otra vez Hay que subir esto ¡Uh! Se trata de estar subiendo Y bajando Nada más Bueno Cambiamos Otra vez Con Rey Para que ella pase hacia acá Luego hacia acá Luego hacia acá Avanza con cuidadito No quiero que te me... No queremos accidentes ¿Verdad, Rey? No, no, no No, mi reina No queremos accidentes Ah ¿Y aquí qué es esto? Yo... Se supone que estoy buscando Mecanismos faltantes, ¿no? ¿Dónde están los dichosos mecanismos? ¡Jálale! ¡Jálale! Aquí deben de estar Supongo Mecanismos faltantes ¡Cáiganle! Una bolita ¡Ok! Una bolita Que hace que esto funcione Que a su vez Hace que se abra esta puerta Que a su vez Saca unos robots Que nos quieren matar Así que yo me encargo de ellos Sin mucho problema De hecho Me acabo De descontar A esos robots Y sin mucho esfuerzo Esto hay que subir Y estas son las piezas Que faltaban Supongo Encontré un engrane Este es el que faltaba, Vivi Dime, por favor, Vivi Que este es el engrane Que hacía falta ¿Lo ponemos acá? Es parte de ella ¿Y si Vivi le da vuelta? Creo que... Creo que no Creo que no hace nada A ver, vamos a romper esta cosa Y creo que se puede armar Del otro lado Acá Y con esta Puedo abrir Ah, ok Las piezas están escondidas En estas móviles Sacamos Y tengo el segundo engrane Que se supone Es el último O por lo menos Debería, ¿no? Debería ser el último Lo que ya me quedó La curiosidad es ¿Qué hay en la puerta Número 2? Digo, en la puerta Número 3 Ya abrimos la puerta Número 2 La puerta Número 1 Mi curiosidad Me hace preguntarme ¿Qué hay en la puerta Número 3? Ahorita Tal vez lo sepamos Ahorita Con eso debería bastar Ahora sí Ábrele, Vivi No, creo que esa puerta No se va a abrir Definitivamente Ese es Ese es el símbolo Pues si tú lo dices, Rey Yo te creo No importa lo que sea Está cerca Si Rey dice que ese es el símbolo Yo le creo Oro, diamantes, espadas, joyas Illuminatis Y un cofre Que contiene ¡Wow! Tranquila, chica Quieta, chica Silencio Cállate No hay lugar Como el hogar Un cuarto De ración Un cuarto De ración Ahí saca ¿Qué fue eso? Ese era el sable de luz de Luke Y antes perteneció a su padre Y ahora Te llama a ti Tengo que volver a Yaku Querida Veo tus ojos Lo que buscas no está detrás de ti Sino adelante El sable Tómalo No voy a tocar esa cosa de nuevo Yo no quiero nada de eso ¡Que lo tomes, te digo! ¿Te están regalando un sable láser Y no lo quieres? Hoy es el fin De la república Esta fiera máquina Que ustedes fabricaron Sobre la cual se encuentran hoy Terminará No te va a dar Tranquilo viejo Que te va a dar Billis Velas Un planeta menos Dos, tres, cuatro Cinco planetas menos Y alguien que estaba zurrando Salió alguien zurrando En una taza del baño Ya, se acabó Ok, castillo de más Nivel completado Juego libre Desbloqueado Y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Por lo pronto yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ese mono que estaba zurrando Se pasaron de lanza